Acá lo que se hace es una presentación ante Fiscalía. Es la fiscal la que tiene que ahora hacer, marchar el andamiaje y conseguir las pruebas. Nosotros hacemos la denuncia, la presentación formal. Ahora le corresponde a la fiscal. ¿Pueden detallar un poquito, doctora, las características de la denuncia, por favor? Y la denuncia toca varios puntos, desde la difamación hasta la incitación al odio. Porque acá lo único que se hizo fue, en un programa, solamente por una condición sexual, atacar a una persona que es pública, que está al frente de una institución, que aparte todo el mundo sabe lo que es Arrúa, hasta Embajador de la Paz es, y ha sido sometido al escarnio público, hablando de pruebas, sin ninguna prueba de nada, solo en un ámbito privado. Creo que se pretende con esta demanda, con esta denuncia. Y con esta denuncia se pretende poner un poco de límite, poner el límite y saber que cada vez que uno utiliza las redes, que tenga presente la responsabilidad que eso significa. Es decir, yo publico, o no publico solo mi opinión, sino que transcribo opiniones de otra persona, ya estoy siendo pasible de difamación o de injuria de esos delitos. ¿Y los tiempos del proceso ahora cuáles son? Y no, y ahora depende de Fiscalía, porque con los datos que nosotros aportamos, ahora la Fiscalía se toma sus tiempos, que puede llevar hasta dos años a hacer toda una investigación. Así que la denuncia es contra el programa también y contra la persona que habló allí. En realidad es contra los responsables del programa, porque un programa no tiene legitimación para ser atacado. Pero sí contra los titulares del programa y contra toda la gente que hizo publicaciones en las redes, porque hubo mucha gente que publicó cosas y haciéndose eco de ese programa.